Hola Tidiblibers, la videofatera de wey y esta de mandar perdón, te ha de mandar perdón a una Chen que le he estado dando mal todo el año Bueno, te os cuento una miqueta, este y lo mío estuche de ahora, pues aunque tengo los bolis y las cosicas pues para estudiar y para escribir y tal Y este y lo mío estuche que he tenido toda la vida Este me lo pillé igual en FP y aquí pillé, pues tengo un amplificador operacional, un diodo zener y una resistencia Porque es fácil electrónica y bueno, pues lo tengo así de recuerdo Y adentro leo los bolis, el lapicero y bueno, pues las cosas útiles, una memoria, dados de rol, en fin, pues estas cositas ¿Qué pasa? Que este estuche, pues como bellez, pues le tenéba muy tismo, muy tismo, muy tismo cariño, porque le va con Joden de que tenéba pues 19 años Y lo que hace, lo que hace, fue muy tu tiempo, y wey está ofendo limpieza en casa y lo he tornado a trobar ¡Lo he tornado a trobar! ¡Qué bien! Mira cómo se mete de contento dinosaurio Bueno, pues lo he tornado a trobar, pero me fotiu todo el año, porque por iso me mergué este nuevo, porque no lo trovaba Y me fotiu todo el año, en la escuela de oficial idiomas, a la secretaria y a la conserche Oye pi gordona, ¿no habréis trobao un estuche? Pues no, lo tenéba en casa porque es un puto desastre Perdón, perdón secretaria, perdón conserche, lo siento mucho, ya lo he trobao, ya no te os tornaré a dar mal Dica que lo que haciero es otra vegada Que vayga bueno, tdbelievers